En la descripción también estará el link del canal de Alexander Vásquez que es un amigo mío, que es un rapper que es el mejor, deja unos mensajes increíbles en sus canciones como este Versos monótonos que se convierten en arte, preso del lado pa' mí ni su vía de escape, sucio elocuente Así que pásate por su canal, mira su contenido, deja tu buen like Hola chicos, yo soy Sebas Monsalvé Y yo Alejandra Y en el día de hoy vamos a imitar unas fotos en pareja Y esperamos que les guste, recuerden suscribirse y dejar un buen like Y miren todo el video que estará interesante Chicos, estamos pensando hacer un preguntas y respuestas los dos juntos Y para eso, en la primera línea en la descripción estará un link de mi perfil de Teyonim en donde pueden dejarnos sus preguntas anónimas para que hagan un video nosotros dos respondiéndolas Bueno chicos, para la primera foto vamos a intentar imitar esta Bueno chicos, la siguiente que vamos a imitar es esta Entonces yo tengo que hacer como si estuviese mirando hacia allá Bueno esta es la siguiente foto, pero vamos a intentarlo a ver que sale Ay no, esta lista para que tome la foto Espera, espera, está lista Graba esta Lista, 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 lista ¿Está grabando? Sí ¿Lista para la foto? Bueno, pues la siguiente fotografía es esta Que es como a blanco y negro, yo dándole un beso a ti en toda la prenda Entonces Uno Pero yo tengo que estar más alto Esta es la siguiente foto que vamos a intentar imitar Lastimosamente no tenemos el malaca de Dubai como se ve en la foto Entonces mostramos la cejabai Y bueno Bueno, esta es la última foto que vamos a imitar nosotros dos A ver que tal nos queda Y bueno chicos, ese fue nuestro video por hoy Espero que, bueno, esperamos que les haya gustado Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita Recuerden que en la descripción, en la primera línea Estará el link del Tejonim para que nos dejen preguntas Para hacer un preguntas y respuestas Nosotros dos junticos, así que pueden preguntar cualquier cosa No se pasen tampoco Y también estará el link del canal de Alexander Vásquez Que tiene unos temazos increíbles para que vayan Y se suscriban a su canal Dejen like y lo apoyen bastante en todas sus canciones Así que espero que les haya gustado este video Hasta la próxima Muchísimas gracias por vernos Chao, chao Chau 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 Chau